Nuestros Dragonautas podrán disfrutar de un lugar fascinante y de todo el sabor y la experiencia que dejan 38 años vendiendo ininterrumpidamente ricos tacos y burritos de carne asada. Hoy llegaremos a las afueras del Escuartel Juárez para probar los tacos Letty. Esto es Honde Comer, comenzamos. Yo me llamo María Guadalupe Vera Lozano y el negocio se llama Taquería Lupo. Porque una de mis muchachas así se llama. Para toda la gente yo soy la señora Letty. Bueno, el proceso de la carne es de que me la traen de la carnicería y de la carnicería va directo al comal. Se sancocha como quien dice, ya yo la pico, la vuelvo a echar para que se vuelva a cocer. Hay que tener lista la cebolla y todo para cuando la gente pida, hay que dárselos bien servidos como es. Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Le estoy hablando del 82. Estaban los puestos arriba de la plazuela Vaca Ortiz. Mi esposo trabajaba donde ahora son las oficinas de la presidencia, que es la Carnetion. Entonces sí nos veíamos apretados, ¿verdad? Porque yo tenía dos de mis hijos que son los grandes, los tenía chiquitos. Y en vez de esa mitad de semana pues no completaba, que tenía para leche, pañales y todo. Y mi suegra, como siempre fue comerciante, ella me dijo, a mí no sé, Lupe dijo, yo le ayudo a trabajar. Y ella me empezó a ayudar a trabajar y fue donde yo empecé. Aquí me caen licenciados, me caen de gobierno, me caen gente del mismo comercio, gente que va pasando, gente de rancho, o sea, de todo. Y vaya que mucha gente me conoce. Tengo gente que cuando viene de vacaciones de Estados Unidos, viene directo para acá. ¿Dónde está ubicada? Calle Vaca Ortiz, número 123, entre Escampo Deportivo y Calle Madero. Es en el pasaje Las Alamedas. Para mí es un orgullo. Tengo dos hijos que son profesionistas, a base de aquí. Uno es licenciado en informática de redes y otro tiene dos años que se acaba de recibir. Energía Renovable. Yo los invito a toda la gente que me conoce y que tiene años de venir y todo, que nos sigan viniendo, nos sigan procurando. Y si estos tacos de carne asada te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima.